Reconozco que ya no puedo vivir A tu lado ya no quiero caminar Ese mayo tan sufrido partirá En el baúl del olvido morirá Así como los marzos que olvidaste junto a mí Y ahí tu recuerdo ya no podrá salir Hoy termina este vuelo junto a ti De mi mano te soltaste sin querer Esos planes que teníamos ayer Los ignoraste así como a mi amor Tal vez un camino diferente te gustó No sé en qué momento nuestra estrella se apagó Me voy porque tú has engañado a mi pobre corazón Porque tú me hiciste a un lado durante de más de un mes Porque hoy he comprendido que en esa noche no importó Los tres años que vivimos Por eso me voy Aquí termina esta historia que no tiene un buen final Porque tus pasos se desviaron del camino que te di Aquí se acaban estos sueños que tuvimos tú y yo Ahora me marcho para siempre Y me voy Esta vida no será igual jamás Los caminos ya nunca se cruzarán En las mañanas a mi rostro lo verás En tu almohada solo un hueco encontrarás En ti Una nueva estrella brilla para ti Y a mí Y a mí De mi guitarra un lamento brotará Me voy Porque tú has engañado a mi pobre corazón Porque tú me hiciste a un lado durante de más de un mes Porque hoy he comprendido que en esa noche no importó Los tres años que vivimos Por eso me voy Por eso me voy Nuestra historia ha terminado Pues ya no quiero seguir A tu lado ya no encuentro A tu lado ya no encuentro el camino hasta el fin Porque tú no has valorado este amor que te ofrecí Otro camino has tomado Por eso me voy Y 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 me voy